A Corazón Abierto es un programa conducido por Lucía Legorreta desde México, quien cada día te trae un tema diferente, dirigido a transformar tu corazón y ayudarte con testimonios y herramientas sencillas para que seas feliz. Autoliderazgo, fíjate que pues ya lo hemos platicado en este espacio, que hay personas que son líderes, hombres y mujeres, que son aquellas que arrastran, que guían, que enseñan a otro grupo de personas para seguir un camino. Pero ¿qué hay, verdad, de ese autoliderazgo, de estas acciones que tendremos que hacer cada uno de nosotros? ¿Para qué? Pues para aprender a seguir ciertas directrices y poder alcanzar pues una meta, un sueño, algo que te estás tú proponiendo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Del día de hoy, de este programa, que tú, que yo, ¿verdad? Llevemos a cabo un autoanálisis, es decir, una revisión personal para ir más allá de los límites autoimpuestos. Buscar lo que sí se puede. No se trata de buscar cosas que no podamos nosotros hacer o circunstancias que no podemos cambiar, sino más bien irnos, ¿verdad? Por aquello que sí podemos hacer. En lugar de quedarte atorado en lo que no se puede hacer. Porque generalmente es que yo no puedo hacer esto. Pensar respecto de cómo llevas en este momento tu propia vida antes de intentar llevar otra a un sitio, ¿verdad? Que a veces ni siquiera conoces. El día de hoy es importante que tomes conciencia de las circunstancias reales, de cuáles son tus limitaciones, pero sobre todo, ¿cuáles son tus posibilidades para pensar, para planear, para construir, para ver todo aquello que sí puedes hacer? Para lograr esos sueños personales que poco a poco a veces los vamos dejando a un lado y vamos cumpliendo años y dices, no, ¿ya para qué? ¿Para qué les sigo? Y no, tenemos que ir, ¿verdad? Poco a poco pensando qué es lo que quieras. Y antes de empezar a dar, pues, consejos muy prácticos, yo quiero mencionar algo que a veces como adultos olvidamos. Y es el arte de reaprender. Fíjate que cuando somos niños, tú acuérdate cuando eras pequeño, pequeña, que tenías cuatro, cinco años, seis años, hasta diez años, constantemente estás aprendiendo cosas. Tienes una ilusión, ¿verdad?, porque te enseñan, por ir a la escuela, por todo lo que les dice a tus papás, por todo lo que preguntas, por todo lo que te entusiasman. ¿Y qué sucede? A medida que vamos, pues, creciendo como adultos, nos vamos como encasillando, increíblemente nos vamos limitando nosotros mismos. A un niño, y piensa tú cuando eras niño, no tenía límites. Todo lo quería hacer en ese momento. Y pensaba que todo era posible. ¿Y por qué, verdad? A medida que vamos entrando al mundo ya de adultos, vamos nosotros mismos poniéndonos, vamos a decir, los límites, poniéndonos obstáculos, diciendo, es que yo no puedo, empiezan inseguridades. Un niño no es inseguro. Un niño le dice, súbete, ¿verdad? La resbaladilla y se trepa y se sube y se sube al árbol y se echa y se imagina y quiere soñar y realmente está todo el tiempo aprendiendo cosas. Entonces, yo sí te invito el día de hoy a reaprender. Es decir, ¿sabes qué? Esa inquietud que yo tenía como niño, no importa los años que tenga, voy a seguir adelante para que poco a poco yo vaya cumpliendo mis sueños. Y vamos a entrar, ¿verdad? Y esto, pues, no son cosas que yo las establezco, sino que expertos que han estudiado, los que dan cursos para las personas en cuestión de liderazgo, han establecido. Y son cinco normas que vamos a ir viendo una por una, ¿sí? ¿Para qué? Para que tú, bueno, pues, vayas pensando, ¿cuál de estas estoy ejerciendo en mi vida? Muchas veces, ¿verdad? En el mundo exterior, más allá de nosotros mismos, hay una serie a veces de personas, de eventos, circunstancias que pueden gustarte o no gustarte. O sea, vamos a pensar, ¿sí? Que tú ya formas parte de un país, ¿verdad? En que el presidente, vamos a decir, de Estados Unidos, el de México, pues ya es presidente. Probablemente te gusta, probablemente no te gusta. Pero ya no puedes hacer nada, no lo puedes cambiar. Ya, probablemente la próxima vez que te toque votar, tú votarás por él o por ella, ¿sí? Pero en ese momento no puedes cambiar. Entonces, ¿qué quiere decir un autoliderazgo? Es decir, ¿sabes qué? Yo me voy a concentrar en aquellas cosas en mi vida que sí puedo cambiar. Sí hay cosas que tengo ya que yo puedo ir cambiando. Por ejemplo, ¿sí? Si tú a veces tienes un jefe, bueno, pues, te guste o no, es tu jefe. Vas a una escuela, el director de la escuela, pues, es él. Pero en muchos casos, ¿verdad? Nosotros sí las circunstancias las podemos cambiar. Y no dejar que esas circunstancias decidan por nosotros. ¿Y a qué me refiero con eso? Que a veces es, ¿por qué estudié esa carrera? Ah, pues, porque mi papá lo estudió. ¿Por qué estoy en ese trabajo? Ah, pues, porque un amigo me metió y fue el más fácil, fue el primero que me aceptaron. ¿Por qué, verdad, tengo este tipo de amigos? Ah, pues, porque me dejé llevar por una serie de conocidos y me metí ahí. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Sí? Tú no decides nada. Entonces, asumir el autoliderazgo es comprender que parte de tu entorno no es negociable, no es modificable. Hay cosas, como decíamos, a veces tu jefe, tus hijos, ¿verdad? Los gobernantes no los puedes cambiar. Pero sí, una cuestión tuya, sí, sí la puedes tú cambiar. Entonces, ahí pregúntate, ¿cómo te relacionas con el exterior? ¿Cómo me relacionas con tu papá, con tu jefe, con tu director, con tu maestro, con tu equipo de trabajo? Eso sí, depende en gran parte de ti, por supuesto. Y ahí surge la propuesta de decir, hay un autoliderazgo, ¿sí? Que voy a ir más allá de esas circunstancias que ya están, ¿sí? Y cuestionarte, ¿qué hago yo para llevar una buena relación con tu papá, con tu maestro, con tu jefe? ¿Sí? Más allá de lo que tú puedes hacer. Has notado que mucha gente vive con la esperanza de cuando el mundo cambia, entonces él o ella podrá cambiar, ¿sí? Pues el mundo no va a cambiar. Y por ahí hay una frase, y con esa te dejo antes de irnos, a una pausa que dice, si tú cambias, el mundo va a cambiar. Si tú te quedas estancado, el mundo va a seguir igual. No te quedes sin los consejos de Lucía Legorreta para ser feliz en el hogar, la familia y la sociedad. Para disfrutar del contenido completo, descarga sin costo la aplicación de Guadalupe Radio. Registra tus datos y disfruta de más contenidos cada día.